¿Qué es la cultura? 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 El concepto de cultura en antropología es un concepto completamente diferente al concepto que tenían los romanos. No estamos hablando de esa idea de alta cultura que tal vez todavía se escucha por ahí. Cuando usted va por la calle y encuentra gente, no sé, que tiene lo que nosotros llamaríamos modales malos o que está haciendo cosas contrarias a las normas. Y se habla en Colombia, por ejemplo, de la cultura mafiosa o se habla, por ejemplo, de una persona que no tiene cultura cuando no hace la fila o cuando come con las manos o cuando suceden todas estas cosas. Entonces, la cultura realmente, desde el punto de vista antropológico, es algo mucho más complejo. Para el punto de vista de los antropólogos, yo soy antropólogo, es una mezcla de símbolos y signos. Y también hay muchas definiciones. Usted en la plantilla va a encontrar definiciones de todos los antropólogos, pues no de todos, pero de los principales antropólogos que han abordado el tema. Desde Polisdras Maulinovsky, que fue el creador, como usted verá, de una teoría que se llama el funcionalismo, hasta Klaus Levy-Strauss, que es el creador de la antropología estructural, hasta Clifford Kills. Como ustedes ven y como van a ver en la plantilla, la antropología tiene dos grandes líneas que van a trabajar el tema de la cultura. Pensemos que la antropología también tiene antropología filosófica. Hay una antropología que es esa antropología filosófica, es más, buscar el origen del ser humano, es un poco ontológico, es un poco más complicada. Y esta otra que vamos a ver, de las cuales vamos a hablar, no tiene que ver con estas otras antropologías. Hay una antropología biológica, por ejemplo, que trabaja el origen del ser humano desde su cuerpo. Se analiza, por ejemplo, los fósiles, desde dónde y desde cuándo existe la humanidad, que es desde hace 200.000 años, que compartimos el mundo con nardentales y todas estas cosas. De eso no vamos a hablar. Y también hay otras antropologías, que son antropologías que trabajan, por ejemplo, el género, que trabajan la cultura, pero los que realmente trabajan la cultura y los que realmente trabajan los conceptos de cultura o han trabajado los conceptos de cultura son dos escuelas. Una, la escuela norteamericana, que llamaremos antropología cultural. Dos, la escuela, que no es la escuela norteamericana que trabaja la antropología cultural, sino la escuela francesa, que ellos la llamarán etnología. Etnología contra la antropología cultural. También la antropología británica, muy cercana un poco a la antropología francesa. Entonces, ¿quiénes son y qué hacen cada una de esas? Comencemos por el más sencillo. Antropología cultural norteamericana. Los norteamericanos siempre se han preocupado por el tema de la cultura, pero ellos han sido más metódicos. Y han sido un poco más metódicos en la idea de seguir el método científico. Las grandes escuelas de las grandes universidades. La escuela de Berkeley, la Universidad de Chicago, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de Nueva York. Ellos van a tener, de alguna manera, unas líneas de pensamiento muy sistemáticas. Y de ahí va a salir el pensamiento sobre la cultura. Los principales teóricos de la cultura norteamericana van a ser varios. Voy a mencionar algunos, aunque ustedes ya lo tienen en la plantilla. Fran Boas, el padre del relativismo cultural. Un dilema para entender esto de la cultura. Si cada quien vive y cada quien no puede juzgar al otro porque vive en otra cultura. Supongan que hay una cultura en la cual los seres humanos todos los días se meten un palo en la boca y hacen un montón de gestos frente a un espejo y después escupen y piensan que eso les va a alargar la vida. Y aparte de eso, no solo hacen eso, sino que cada tiempo, en un órgan que han dado durante un tiempo de días, hay un día especial en el que ellos se reúnen en un gran templo lleno de gente, imágenes de gente torturada y después hacen un gran rito. Y en ese rito comen, teóricamente, carne humana que se ha transmutado a una especie de alimento y su gran chamán o sacerdote toma sangre de su salvador. Esa es nuestra cultura. Si la vemos bajo esos términos, parece asquerosa, pero no lo es. Porque si no estamos en nuestros términos, no podremos entender, no podremos comprender la diferencia cultural. Para un japonés, para un hinduista, para un chino que tenga otra religión, nuestros templos son los templos católicos, usted puede ser protestante, usted puede ser de otra religión, pero para el catolicismo los templos, las grandes catedrales, para ellos son unos grandes palacios de miedo y terror, porque nuestras estatuas muestran gente torturada, santos que tienen llagas en las piernas, santas como Santa Lucía que tiene dos ojos en un platón, Cristo mismo crucificado, y nuestros ritos son ritos caníbales simbólicos donde nos comemos la carne del salvador y el sacerdote toma la sangre. Entonces, para ellos, realmente esto debe ser asqueroso, para nosotros no lo es. Para nosotros tiene un valor muy importante, un valor moral estructural. Eso es la visión que tiene cada quien dentro de su propia cultura de sus valores. De alguna manera, Fran Boas dijo, como no nos pueden juzgar a nosotros por nuestros ritos, nosotros no podemos juzgar a los demás. Entonces, si las otras culturas son caníbales, no podemos llegar a decir que somos superiores porque nosotros no hacemos eso. Si las otras culturas comen perro, no vamos a decir que son inferiores porque nosotros comemos vaca. Para un hinduista, por ejemplo, nosotros comemos cosas monstruosas cuando nos comemos una ternera a la llanera. Para nosotros, que un chino coma perro al almuerzo, no sé, imagínense que ustedes llegaran y le sirvan algo así como bulldog desmechado o french food al horno, usted seguramente va a detestar eso y sobre todo si tiene la cara del french food mirándolo. Pero, en nuestros términos, eso no lo podemos juzgar desde la antropología. Fran Boas fue muy claro en decir, tú no puedes atacar a otro por sus costumbres culturales. La etnología fue fundada en Francia. Tal vez el exponente más importante es, hay muchos, pero el más importante se llama Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss vivió un montón. O sea, usted ve una foto de Lévi-Strauss de 1970, del 90, de 40 y el tipo estuvo vivo un montón de tiempo. Durante el tiempo que el tipo estuvo vivo desarrolló una teoría muy importante, se llama el estructuralismo. El estructuralismo. El estructuralismo es una teoría antagónica, distinta a la de Clifford Geertz y distinta a la de la teoría de la antropología cultural. ¿Qué es lo que dice Lévi-Strauss? Lévi-Strauss dice algo muy interesante. La sociedad no es una gran maraña, sino es una estructura. Y estructura compleja. Estructura casi como puede funcionar el ADN. Hay puntos que unen la estructura. Los seres humanos estamos ahí, pero no somos lo importante. ¿Cómo se visualiza o cómo se ve la estructura? Claude Lévi-Strauss escribió un libro muy importante que se llama Las estructuras fundamentales del parentesco. En Las estructuras fundamentales del parentesco él descubre cómo padres, hijos, abuelos, nietos, están organizados en una sociedad como una especie de modelo matemático. Así como está organizado, por ejemplo, el mundo, un edificio en el que hay un primer piso, un segundo piso, un tercer piso. La sociedad está organizada a través de la cultura. Y la cultura no es nada más que una expresión práctica, lógica, matematizable, en la cual hay unos elementos que se unen, solamente si son compatibles. En este caso, llámese primo, abuelo, tío, sobrino, como quieran, desde el novio a remuesco, la moza, todas esas cosas. Bueno, la moza no porque no es un pariente real, pero todas esas cosas se van a encajar en un sistema en el cual funciona la cultura. La estructura del parentesco es inviolable. Por ejemplo, para nuestra cultura, para la de ustedes y la mía, no podemos de alguna manera nosotros casarnos dos veces en nuestra visión cultural. En otros tipos de cultura hay poligamia y en otros poliandría. Un hombre con varias esposas, una esposa con varios hombres. Pero aquí no, aquí no. Si usted va a una notaría con su esposa y lleva a otra mujer, o si va con su esposo y lleva a otro hombre, y si nos queremos casar los tres, nuestra ley no lo va a permitir y nuestra cultura lo va a rechazar. Porque tenemos una estructura muy fuerte. Eso es una caricatura de lo que él muestra. Realmente, la forma como está estructurada el mundo, nuestra sociedad, es a partir de la familia y de los lazos que se construyen. Esos son los lazos que encontrará Claude Lévi-Strauss aquí y en los indígenas de Papua, Noaguenea, aquí y en los indígenas que viven en África, aquí y en los indígenas de Brasil. Para él, la cultura no es nada más que una expresión lógica de estructuras complejas que dan forma a la sociedad y que nos dice qué ser o qué no hacer. Que al fin y al cabo nos define quiénes somos. Estas son las dos teorías. Nos vemos en la próxima sesión. Antropología cultural y estructuralismo. Que les vaya muy bien. Antropología cultural y estructuralismo.